Fíjense una cosa, el año 71, don Víctor Maceis, amigo de la infancia de mi padre, me regaló este libro, este libro, o sea que conmigo tiene 40 años este libro, está amarillento ya, pero tiene que ver precisamente con un análisis del discurso de Angostura y de la constitución de Angostura, la constitución. Yo recuerdo que hace 13 años y un poco más, comencé mis palabras en el Congreso Nacional de entonces con la frase inicial que Bolívar utilizó en ese discurso de hace 193 años, hoy, cuando dice Bolívar, dichoso el ciudadano, que bajo el escudo de las armas de su mando, convoca a la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Así comenzó aquel discurso aquí, hace 193 años. Bolívar, después de darse un paseo profundo por la ciencia histórica, la ciencia política, por la ética, Bolívar, después de haber tocado el corazón, la médula del problema del hombre, del humano, como lo he dicho ya, cuando habló de la libertad, pero con igualdad, libertad con igualdad. Porque ustedes, nosotros tenemos muchos años oyendo el discurso burgués de la unidad. Es el discurso, además, que han utilizado a lo largo de la historia, se ha utilizado a lo largo de la historia. Juan Vicente Gómez, por ejemplo, de lo poco que se conoce de las ideas de Juan Vicente Gómez, sin embargo, tenía ideas Gómez, por supuesto, pero Gómez no fue sino un cachorro del imperio y un títere de la burguesía nacional. Y tenía sus asesores, pues. Y no es cierto que Gómez no sabía leer, no. Gómez, Juan Vicente Gómez sabía leer, no era un letrado, pero sabía leer. Y leía sobre todo los discursos que le preparaban los asesores burgueses. Y en alguna ocasión, Juan Vicente Gómez dijo, no, ahora en Venezuela no hay liberales ni conservadores, todos somos venezolanos. ¡Ay, cuidado con ese discurso de la burguesía!